Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a empezar a ver de la suite de LibreOffice Calc. ¿Qué es Calc? Calc es el componente de hoja de cálculo de LibreOffice. En una hoja de cálculo se pueden introducir datos, normalmente números, y luego manipularlos para obtener ciertos resultados. Vamos a abrir una hoja, abrimos LibreOffice y una hoja de cálculo para hacernos una idea, aunque todos más o menos la hemos visto alguna vez. Otras características de Calc incluyen funciones, que se pueden usar para crear fórmulas, para realizar operaciones de datos complejas, funciones de base de datos, para organizar, almacenar y filtrar datos, diagramas dinámicos, hay una amplia gama de diagramas en 2D y 3D, macros para grabar y ejecutar tareas repetitivas, poder abrir, editar y guardar hojas de cálculo de Microsoft Excel, importar y exportar hojas de cálculo en múltiples formatos, incluyendo HTML, CSV, PDF y PostScript. Calc consta de unos documentos llamados hojas de cálculos, como la que estamos viendo en pantalla. Las hojas de cálculo consisten en un número de hojas individuales, esto es una hoja por ejemplo, podemos abrir otra pinchando aquí en la ventana más, en la pestaña más. Esto sería otra hoja, hoja 1, hoja 2. Y cada una tiene un bloque de celdas organizadas en filas, estos son filas, están numeradas, del 1 hasta el infinito, y de columnas que están establecidas por letras, esto es una columna y esto sería una fila. Por ejemplo, cada hoja de cálculo puede tener muchas hojas y cada hoja a su vez muchas celdas, individuales. A partir de la versión 3.0 de Calc, cada hoja puede tener un máximo de 65.536 filas y un máximo de 1024 columnas, con lo que se obtiene un total de más de 67 millones de celdas. Vamos a ver los componentes de la ventana principal de Calc. Cuando se inicia Calc, la ventana principal tiene este aspecto. Las partes de la ventana principal de Calc son la barra de título, que está ubicada en la barra superior de la parte... Quiero decir, está ubicada en la parte superior, muestra el nombre de la hoja de cálculo, sin título 1, LibreOffice Calc, la que está activa, si le damos a la 2 que hemos creado antes, por ejemplo... Seguiría mostrando sin título 1 porque la hoja pertenece al mismo documento. Vamos a quitar esta hoja... Con sub... A ver, eliminar hoja... Vamos a trabajar primero con una hoja... Cuando se crea una hoja de cálculo nueva, su nombre es sin título X, donde X es el número... Y cuando se guarde una hoja de cálculo por primera vez, se pide que se introduzca un nombre... No se queda sin título... La barra de menús... Debajo de la barra de título está la barra de menús... Archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, datos, ventanas y ayuda... Al elegir un menú, aparece un submenú con otras opciones... Se puede modificar la barra de menús... Como ya veremos al personalizarlo... Aquí vemos que van saliendo submenús... Pues como en todos los programas de LibreOffice... Con todas las opciones correspondientes... Hay que empezar desde el principio... Vamos a ver ahora lo que son las barras de herramientas... Bajo la barra de menús, por defecto se encuentran las tres barras de herramientas... La barra de herramientas estándar... Que es esta primera... Que es flotante... Se puede separar... Esta es la barra estándar... Se puede devolver a su sitio... La barra... Luego viene la barra de formato... Que es la siguiente... Que es esta que viene con el cuadrito... En la barra de formato... Los tres recuadros de la izquierda... Son las listas... Aplicar estilo... Nombre de fuente... Y tamaño de fuente... Son estos estilo y formato... La fuente... Y el tamaño de fuente... Cuando se encuentren activas... Muestran la configuración aplicada para la celda... O área seleccionada... La lista a aplicar estilo... Puede no estar visible al principio... Hay que pulsar la flecha de la parte derecha de cada recuadro... Para abrir la lista... Así abrimos la lista... De formatos... Y de tamaños de fuentes... Esto es lo básico de lo básico... Lo siguiente es la barra de fórmulas... A la izquierda... De la barra de fórmulas... Hay un pequeño cuadro de texto... Llamado cuadro de nombre... Con una combinación de una letra y un número... En él... Como por ejemplo... D7... Si seleccionamos la casilla... D7... Aquí nos va a salir la casilla que tengamos seleccionada... Por ejemplo... Ahora está en A1... Aquí B3... Aquí esta por ejemplo... Es la K22... Etcétera... Esto puede ser muy útil... Porque también muestra el formato de cada función... En una hoja de cálculo... El término función... Es mucho más amplio que el de unas funciones matemáticas... El botón suma... Inserta... Una fórmula en la celda activa... Con el total de la suma de los números... De las celdas superiores... Si no hay números en las celdas superiores... Entonces... Se usan las celdas de la izquierda... Para la fórmula... Esta es... La... Herramienta suma... Vamos a suponer por ejemplo... Que en la A1... Introducimos el número 22... En la A2... El número 45... Pues en la A3... Si pinchamos... Somersumac... O el... El nombre correcto del símbolo sumatorio... Nos ha sumado... Hay que seleccionar... Las dos... Casillas que queremos sumar... Y nos suma... Como veis... 33... Más 45... Si cambiamos estos valores... Cambia la suma... Si en vez de 33 ponemos 12... Le damos a intro... Nos ha cambiado la suma... Aquí hemos establecido... Como veis... La suma... De A1... Y A2... Podemos cambiar... La fórmula... Por ejemplo... Limpiar formato... Vamos a eliminar contenidos... Eliminar contenidos... Vamos a hacerlo en otras casillas... Por ejemplo... Vamos a establecer que la casilla E6... Sea la suma... De la casilla C6... Y D6... De forma que si le damos a enter... Ahora mismo... Como estas casillas están vacías... El resultado da 0... Pero si le damos unos valores... Por ejemplo... A C le damos 12... Y a D le damos 34... Nos suma perfectamente... En la casilla E6... Donde hemos establecido la suma... El sumatorio... De las dos casillas precedentes... De acuerdo... Nos hemos saltado un botón muy importante... Que es el asistente de funciones... Que si pinchamos sobre él... Se nos abre un desplegable... Con todas las funciones que podemos utilizar... En las distintas opciones... Entre casillas... De calc... Como veis... Hay infinidad de funciones... Que ya iremos viendo... En principio... Simplemente saber que está ahí... El asistente de funciones... Y en este recuadro de aquí... Es donde vamos a ver... Las funciones que vamos a ir editando... Según... Con cada... Casilla... Si una casilla... Tiene una función determinada... Que hemos establecido... Con el asistente de funciones... Nos va a salir... Escrita en esta barra... De aquí... De acuerdo... Eso ya lo iremos viendo... Según vayamos viendo ejemplos... La hoja de cálculo... Está... Básicamente compuesta... Por celdas... Individuales... Cada celda individual... Es la intersección... Entre una línea... Y una columna... Por ejemplo... La C7... Sería la intersección... Entre la columna C... Y la línea 7... Y al marcarla... Se nos marca aquí arriba... En el cuadro de nombre... C7... Si nos vamos a esta... Por ejemplo... Esta es la intersección... Entre la columna F... Y la línea 12... Y vemos aquí... Perfectamente marcado... F12... De acuerdo... Bueno... No hemos dicho... Que las columnas... Empiezan... Numeradas... Desde... Por letras... Desde la A... A la B... La C... Todo el abecedario... Y una vez que termina... Con el abecedario... Se repiten... Dos A's... A B... A C... Así es como se va numerando... Luego... Tres A's... Tres A's... Y una B... Así... Y en cambio... Las columnas... Son todos valores numéricos... Hasta el valor que hemos dicho antes... Que era una barbaridad... Nos podemos estar dándole aquí al ratón... Que no vamos a terminar nunca... De contabilizar las columnas... Las filas... Perdón... Las filas son numéricas... Y las columnas con letras... Los encabezados de... Columna y fila... Es lo que aparece... En el área del campo... De nombre... En la barra de la fórmula... Los encabezados se pueden activar o desactivar... Seleccionando... Ver... Título de filas... Columnas... Ver... Títulos de filas... Columnas... Así hemos quitado... Los títulos de las barras y de las columnas... Pero es conveniente tenerlo activado... Porque es un referente... Aquí abajo tenemos lo que se llaman las pestañas de hoja... Podemos establecer más hojas... Dándole a más... Y se queda la... La primera hoja en blanco... Podemos establecer otra más... Y con la tecla control podemos seleccionar varias hojas a la vez... Hoja... Hoja... Para eliminar una hoja... Pues simplemente tenemos que... Clic derecho... Eliminar hoja... Esto da mucho juego... Porque no es solo infinito... Un documento de calc... Sino que encima podemos establecer... Diferentes hojas... Al final de la... De la ventana de calc... Se encuentra la barra de estado... Que proporciona información sobre la hoja de cálculo... Ahora nos dice que estamos en la hoja 1.1... Y proporciona información sobre la hoja de cálculo... Y indica formas de cambiar rápidamente algunas opciones... Por ejemplo... Aquí... Nos permite... Cambiar algunas opciones... Que son... Avanzadas... Y no vamos a ver... Aquí también... Clicando con el derecho... También podemos establecer una serie de valores... Que ya veremos... Y aquí podemos establecer el zoom... De la... De la hoja... Como en la mayoría de los programas de LibreOffice... Pero aquí el zoom no es tan importante... Aunque puede serlo... Pues ya hemos visto todos los elementos básicos... Así por encima... De la interface... De calc... Seguiremos en... Próximos vídeos... Viendo ya... Cosas detalladas... Pues ya... Gracias.